Buenos días, mi nombre es Zaira Catanilla de Emperador 3-2. Hoy la profesora voy a ser yo. Hoy voy a explicar los pasos para hacer un problema matemático. Primer paso. Leo el problema. Primero, en una finca hay 258 corrales y cada corral tiene 46 cariñas, ¿cuántas cariñas hay en total? Segundo paso. Analizo el problema para saber qué operación debo de realizar. O sea, si hay 46 cariñas en cada corral y hay 258 corrales, ¿no hacemos una suma de 258 veces 46? Ok, o sea, 46 más 46 más 46, eso no se hace. Hacemos una multiplicación porque la multiplicación es la relación del asunto. Tercer paso. Marco los valores del problema y los ejemplos de ordenado. Primero voy a escribir 258, porque es el número de los corrales. Luego voy a escribir 46, porque es el número de los corrales. Cuarto paso. Realizamos la operación. Primero vamos a empezar multiplicando la unidad. Seis por ocho, cuarenta y ocho. Llevo cuatro. Seis por cinco, treinta. Más cuatro, treinta, treinta y uno, treinta y uno, treinta y tres, cuatro. Llevo tres. Seis por dos, dos. Más tres, doce, trece, catorce, quince. Ahora sí comenzamos multiplicando la decena. Cuatro por ocho. Treinta y dos. Llevo tres. ¿Por qué coloqué el dos en la decena? Porque estamos multiplicando la decena. Y decena debajo de decena. Cuatro por cinco. Vengo. Más tres. Veinte. Vengo a la veintidós. Veintitrés. Llevo a dos. Cuatro por dos. Ocho. Ocho. Más dos. Ocho. Nueve. Diez. Ahora vamos a sumar los resultados de la unidad y de la decena. Bajo el... Tengo el ocho. Cuatro. Más dos. Mas dos. Cuatro. Cinco. Seis. Cinco. Más tres. tres, cinco, seis, siete, ocho. Bajo el uno y bajo el otro uno. Unidad, decena, centena y un punto que indica uno. El resultado que nos dio fue once mil ochocientos sesenta y cuatro. Quinto paso, realizamos la respuesta. En total, la pregunta era, ¿cuántas gallinas hay en total? En total, once mil ochocientos sesenta y ocho gallinas. En total, hay once mil ochocientos sesenta y ocho gallinas. Y este ya es el final. Para hacer este problema matemático, tenemos que sabernos la tabla de multiplicar. Muchas gracias. Hoy voy a hacer una profesión de matemática. Para resolver un problema, tenemos que leer y confeder el anunciado. Vamos a comenzar. Jacob, voy a comprar las tres libras de tomate. Cada lira costará mil quinientos pesos. ¿Cuántas costaron las tres libras? Vea, aquí tengo que hacer una multiplicación. Uno, tres, uno. Cero por tres, cero. Cero por tres, cero. Tres por cinco, cero. Tres por cinco, cero. Tres por una tres, más una, cuatro. Las tres libras costaron cuatro mil quinientos pesos. Y gracias por ver el video, ifero. Bueno, soy suyo profesor Juan Sánchez Pérez. Soy Isidro del grado tercero dos. Chao. Buenos días, mi nombre es Juan Sebastián Repiso Trujillo, del grado tres uno, el mejor salón del colegio OETH. Hoy les voy a hablar sobre los ángulos. Primer punto es definición de los ángulos, son dos rayas unidas por un vértice, por ejemplo una rayita, otra rayita, aquí tiene que haber un punto que es el vértice, de donde nacen las dos líneas, luego aquí va a estar el ángulo, que se llama amplitud, la amplitud es el grado que uno escogió, por ejemplo yo escogí 70, entonces eso va hasta aquí, bueno vamos al segundo punto, partes de un ángulo, son las rayitas, los lados, aquí el puntico que les acabo de explicar, vértice, aquí, ángulo, clasificación de los ángulos, los ángulos se clasifican según su amplitud, por ejemplo como ángulo recto que es 90 grados, ángulo agudo que es menor a 90, ángulo obtuso que es mayor a 90, con que, con que se miden los ángulos y como se usan, con lo que medimos los ángulos, va a ser con el transportador, esta herramienta que vemos por aquí se llama el transportador, con la que podemos hacer los ángulos, yo la hice de este tamaño para que todos ustedes la vieran, vamos a iniciar, primero vamos a hacer el ángulo recto, que es el que puede medir hasta 90 grados, no le puede ni bajar ni subir, porque si se baja queda como un ángulo agudo, y si sube queda como un ángulo, un ángulo, un ángulo obtuso, vamos a iniciar con nuestro ángulo, primero vamos a ponerle la rayita acá, luego vamos a hacerle la rayita, aquí, luego de haber hecho eso, vamos a quitarla aquí, se acuerdan de esta rayita, nos sirve para hacer esto, porque cuando quitemos esto, si no hacemos esta rayita, no vamos a saber en donde estaba el ángulo 90, entonces vamos a iniciar, miren, miren compañeros, aquí está, lado, lado, vértice, vértice, y ángulo, ángulo, aquí vamos a poner su amplitud, o sea, cuánto, cuánto de grande es, por ejemplo, aquí le pusimos 90, entonces aquí tenemos que poner 90 grados, vamos con el ángulo agudo, que es el que es menor de 90, 80, en este caso yo lo voy a hacer de 80, entonces aquí ponemos la rayita, luego aquí hacemos la otra rayita, aquí hacemos la otra rayita, luego de haber quitado esto, vamos a coger esta rayita, que yo hice por aquí, y vamos a juntar estos dos, miren la diferencia entre el de 90 y el de 70, luego de haber hecho eso, vamos a ponerle esto, 70 grados, aquí son lado, lado, vértice, aquí está el ángulo, aquí le escribimos ángulo, y aquí va a ir cuánto pusimos, en este caso yo puse 70, ya que vamos a poner 70 grados, 70 grados, 70 grados, vamos a iniciar con el ángulo obtuso, es el que es mayor de 90, o sea, el más grande que puede llegar hasta 180, vamos a hacerlo, en este caso yo voy a escoger unir el 110, o sea, aquí le hacemos la rayita, luego aquí le hacemos la otra rayita, vamos a quitar esto, y aquí utilizamos nuestra rayita, para unir estas dos, y luego haber hecho eso, les voy a explicar, lado, 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 vértice, y como siempre, aquí vamos a hacer esto, ángulo, y aquí vamos a poner cuánto, cuántos grados escogimos, yo en este caso escogí 110, 110, entonces vamos a ponerle aquí 110, 110 grados, bueno, espero que les haya gustado, a mí la verdad sí me gustó mucho esta clase, porque aprendí muchas cosas nuevas, por ejemplo, como el ángulo obtuso, el ángulo agudo, el ángulo recto, todo eso aprendí con muchas cosas más, de geometría. Chau. Hola niños, hoy le habla su compañero Alejandro de la Cruz Martínez, el profesor de matemáticas, del grado 3, 3, 3, 2. Hoy vamos a aprender a resolver un problema matemático, el problema es, Ana tiene 5 cajas de huevos, cada caja tiene 12 huevos, ¿cuántos huevos tiene en total Ana? Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es sacar los datos, el primer dato es, Ana tiene 5 cajas de huevos, y el último dato es que también tiene 12 huevos, entonces, amigos, vamos a multiplicar 5 por 12, Entonces, 5 por 2, 10, llegó 1, 5 por 1, 5, y llegó 1, 6. Entonces, la respuesta es, Ana tiene 60 huevos en total. Bueno, espero que hayan entendido el problema, le habla su profesor de Alejandro de la Cruz Martínez, y hasta luego, nos vemos en el siguiente problema. Buenos días, soy Joaquín Victoria, y hoy vamos a ver la clase de polígonos. Un polígono es una figura geométrica plana y está compuesta por una secuencia limitada de segmentos rectos. Estos segmentos son llamados lados, y los puntos en que se interceptan se llaman vértices. Estos forman unos ángulos, este ángulo es formado internamente al polígono, dos lados, por dos lados. Niños, esto es un hexágono. Como están viendo, la línea roja de aquí se puede llamar segmento o lado. El punto, el punto está formado por dos lados. Se llama vértice. Después sigue el ángulo. El ángulo está formado por dos lados y está internamente al polígono. Ustedes están viendo la línea recta que está aquí. Está señalando lado. Aquí tenemos los ejemplos de polígonos. Está el triángulo, el cuadrado y el pentágono. El primero es el triángulo. El triángulo tiene tres lados, tres lados, tiene tres ángulos y tiene tres vértices. Después seguimos con el cuadrado. El cuadrado tiene cuatro lados, cuatro ángulos y cuatro vértices. Después sigue el pentágono. El pentágono tiene cinco lados, cinco ángulos y cinco vértices. Si me prestaron atención, espero que les vaya bien y gracias por prestarme mucha atención y que me hayan entendido mis explicaciones perfectamente. En la clase de... Muy buenas a todos. Mi nombre es Santiago Bambú Agasca, del grado 3.2. Y en este caso les vengo a enseñar cómo resolver un problema matemático. En este caso un huevo vale 350 pesos. Y el problema es resolver cuánto vale un panal de 30 huevos. Para resolver ese problema se necesita ayuda de la multiplicación. Y bueno chicos, ahora ya vamos a resolver este problema. 350, que son las unidades, que es el valor de un huevo. Por 30, que es lo que contiene un panal. Entonces vamos a hacer la multiplicación. Entonces 0 por 0 da 0. 3 por 0 da 0. Y 3 por 5 da 15. Llevo 1. Y 3 por 3 da 9. Más 1 que llevamos da 10. Y bueno chicos, el resultado es de 1.500 pesos. Mismo. 10.500 es el valor de un panal. Y así chicos, ya terminamos con este problema. Chao. Buenas noches, mi nombre es Sebastián Fernández Rodríguez. Hoy soy su profesor de matemática. Aquí les traigo un problema de multiplicación. Para resolver ese problema, uno debe leer, aprenderse las tablas y solucionarlo. Aquí tengo un ejemplo. Mi mamá me mandó a la tienda a comprar los productos para el desayuno. Así. Aquí llevo un cuadro que lo resumí, los productos que mi mamá me mandó a comprar. Aquí muestro cantidad, productos, valor unitario y valor total. En cantidad mostré 15 huevos a valor unitario 180. Aquí llevo las multiplicaciones. Y aquí está la multiplicación que nosotros vamos haciendo. 180 por 15 es igual a 2.700. En cantidad, 5 arepas, productos, arepa. 5 arepas. Valor unitario 200. Aquí tenemos la multiplicación. 200 por 5 igual a 1.000. Aquí tenemos 8 bolsas con leche. Y el valor unitario es 2.200. Aquí tenemos la multiplicación. 2.200 por 8 es igual a 17.600. Aquí tenemos 12 pastas con leche con chocolate. Aquí en el valor unitario hay 1.380. La multiplicación está aquí. 1.380 por 12 es igual a 16.560. Aquí 10 naranjas y el valor unitario es 3.420. Aquí tenemos la multiplicación que es 3.420 por 10 es igual a 34.200. Haciendo todas estas multiplicaciones completas, aquí en valor total tenemos las multiplicaciones. 2.700, aquí 1.000, aquí 17.600, 16.560, 34.200. Y este es el resultado que nos da. Sumando todos estos números nos da el resultado 72.060. Entonces ya hemos resuelto este problema matemático. Entonces yo soy su profesor Sebastián Fernández Rodríguez de grado 3.2 y les agradezco por ver este video. Muchos abrazos y besos. Chao. Hoy les voy a hablar de los polígonos. Los polígonos son figuras geométricas cerradas por los segmentos líneas con único, con inicio y fin. Hoy les voy a hablar sobre el pentágono que se llama así porque tiene cinco lados. Aquí les voy a dar una demostración. Por decir, yo tengo aquí un pentágono. Se llama pentágono porque tiene cinco lados. Un lado, dos lados, tres lados, cuatro lados y cinco lados. El pentágono adentro tiene el vértice que son las cinco puntas que tiene. Aquí hay un vértice, acá hay otro vértice, acá hay otro vértice, acá hay otro vértice y acá hay otro vértice. Ustedes están viendo estas figuritas que están cubriendo los vértices. Estas se llaman ángulos. Los ángulos cierran los vértices y están uniendo todos los vértices, los ángulos y los diágonos. El diácono es una línea que une, que también une los vértices y los ángulos y ellos mismos se unen con todo. Entonces, estos lados tienen un inicio que es aquí y un nudo y un fin que es acá. Gracias por ver mi presentación. Muchas gracias por ver este video. Mi nombre es Santiago Fernández y yo estudio en la OTH. Y en tercero A. Buenas noches, mi nombre es Alejandro C.O. Trujillo y en el día de hoy yo seré su profesor de matemáticas de tercero A. En el día de hoy yo les enseñaré a cómo responder un problema matemático. Para eso necesitamos leer y comprender el enunciado, identificar la pregunta que nos están haciendo, tener una estrategia, responder la estrategia y luego poner la respuesta. Después lo que tenemos que hacer ya es hacer esa respuesta. Para esto yo hice mi ejemplo de un problema. Se lo voy a leer. Juan va a la tienda y compra tres docenas de huevos. Cada docena de huevos cuesta 3.500 pesos. ¿Cuánto gastó Juan al comprar las tres docenas de huevos? Respuesta. Para esto tenemos que hacer una multiplicación. Entonces ahí vamos. Tenemos que multiplicar 3 por... 3.500. ¿Cómo sabemos? Todo número multiplicado por cero es igual a cero. Aquí es lo mismo. 3 por 5 es igual a 15. 5 y llevo 1. 3 por 3 es 9 y 1 y una que llevaba es igual a 10. Como ven, esta fue mi respuesta. 10.500 pesos. Aquí tenemos que hacerlo. Juan gastó 10.500 pesos. Muchas gracias por la atención prestada, por dar saludos y demasiadas gracias. Les hablo de su profesor de matemáticas, Alejandro Inciso Trujillo, desde tercero 2. Y este fue mi problema matemático. Gracias. Buenos días, queridos alumnos. Hoy les voy a explicar sobre el polígono. Un polígono es una figura geométrica plana y está compuesta por una secuencia de segmentos. Estos segmentos son llamados lados y los puntos que se intersecan se llaman vértices. Ejemplo, hice dos figuras geométricas, hexágono, vértices, ángulos, ángulos, cuadrado, con sus vértices, ángulos, lados. Hoy aprendimos un nuevo tema. Soy Valeria Vázquez Moreno, grado tercero A. Buenos días, alumnos. Yo soy Simón Gómez Toro, del grado 3-2. Hoy yo seré su profesor de matemáticas. El tema que vamos a ver hoy va a ser la resolución de problemas. Existen cuatro pasos para resolver un problema. Primero, el iniciado. ¿Qué es el planteamiento del problema donde surge una pregunta? Ahora, segundo, vamos con el análisis del problema. Es donde nos cuestionamos qué tipo de operación le voy a hacer para hallar el resultado. Tercera, la operación. Es el desarrollo ya sea de una suma, resta, multiplicación o división. Ahora vamos con la cuarta, con la cuarta que es la respuesta. Es el resultado final de la operación. Les voy a dar un ejemplo para que entiendan los cuatro pasos de la resolución de problemas. Ahora, primero vamos con el enunciado. Un campesino vende 120 naranjas a 700 cada una, 168 mangos a 900 cada una y 124 manzanas a 600 cada una. Pregunta, ¿cuánto dinero recibe el campesino por la venta? Ahora vamos a pasar al análisis. Para saber cuánto dinero recibe el campesino, realizo una multiplicación para cada venta de fruta y al final los resultados de cada venta, los suelen. Ahora vamos con la operación. Buenos días, clase. Les habla Marcelo Vargas, jurado de Tercero 2. Y hoy el profesor soy yo. Hoy vamos a aprender a solucionar problemas matemáticos. Pero lo primero que hay que saber es, uno, identificamos la pregunta del problema. Dos, identificamos los datos. Tres, hallamos la operación. Y cuatro, respondemos la pregunta retomándola. El problema es el siguiente. A mi primo le van a hacer una fiesta de cumpleaños. Y mi tío quiere saber el valor total de los cupcakes. Son seis invitados. Y cada cupcake vale 1,500 pesos. Para resolver esto, realizaremos una multiplicación de una cifra. Y se resuelve así. Mil, 500, por, seis. Seis, seis por cero, 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 seis por cinco, retomando tres aquí, cero acá. Seis por una, seis, más tres, nueve. El resultado nos da nueve mil. Entonces, a mi tío, mi tío tuvo que gastar nueve mil pesos. Este fue mi problema. Les abro Marcelo Vargas Jurado de tercero dos. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Soy Sofía Jaramillo del grado tercero dos. Y hoy la profesora soy yo, indicando resolución de problemas. Para resolver un problema matemático, tenemos que... Uno, identificamos la pregunta del problema. Dos, identificamos los datos. Tres, hallamos la operación. Cuatro, respondemos la pregunta retomándola. Ahora, identificamos los datos. ¿Qué son? Un chocolate cuesta 120. Veinte. Y como Juan compró el triple de lo que compró Felipe, ponemos el tres acá abajo del cero. Ahora, hallamos la operación. La... Bueno, entonces, la operación en este caso sería un por. Porque estamos multiplicando. Listo. Ahora, hacemos la multiplicación. ¿Qué son? Tres por cero, daría cero. Tres por dos, daría seis. Y tres por una, daría tres. Entonces, nos daría 360. Entonces, ¿cuánto pagó Juan por los chocolates? Pagó 360, que es el número que nos dio de la multiplicación. Bueno, esta fue mi explicación por el día de hoy. Nos vemos. Recuerden que soy la profesora Sofía Jaramillo, del grado tercero dos. Chao. En esta operación, primero, voy a hacer una multiplicación y al final, cuando tenga todos los resultados, voy a hacer un asunto. Primero, vamos a comenzar con las naranjas. Un campesino tenía 120 naranjas a 700 cada una, lo cual me da un resultado de 84.000 pesos. Luego, y luego, vamos con los mangos. El campesino tenía 168 mangos a 900 cada una, lo cual me da un resultado de 151.200 pesos. Ahora, vamos con las manzanas. El campesino tenía 124 manzanas a 600 cada una, lo cual me da un total de 74.400 pesos. Ahora, voy con las... Ahora que ya tengo todos los resultados, ahora voy con la suma. 84.000 pesos más 151.200 pesos más 74.400 pesos, me da un total de 309.600 pesos. Ahora, vamos con la respuesta. El campesino recibe 309.600 por la venta de sus frutas. Espero que hayan entendido. Gracias, alumnos. Esto es todo por hoy. Buenos días. Hoy vamos a ver los polígonos. Polígonos son figuras planas cerradas, forman por segmentos de rectas que solo se cortan en sus extremos. Los elementos de un polígonos son lado, vértice, diagonal, ángulo, interior. Los polígonos reciben su nombre de acuerdo al número de lados que tengan. Triángulo. 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 Tiene tres lados. Uno, dos, tres. Cuadrado. Tiene cuatro lados. Uno, dos, tres. Cuatro. Uno. Pentágono. Tiene cinco lados. Uno, dos, tres. Cuatro. Cinco. Hexágono. Tiene seis lados. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Seis. Eptágono. Tiene siete lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis. Siete. Octágono. Tiene ocho lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho. Les habla Martín Orejuela del grado tercero uno.